Ellos son de los que más improvisaron, ¿os atreveríais a unas notitas aquí? Por supuesto, por supuesto. Todo en corazón yo me entrego, entrego a vos. ¡Gracias por favor! ¡Qué sabroso que tú me pones la sazón! Muchas gracias. Muchas gracias. Qué guay. Qué bonito. ¡Bravo! Dios, qué buenos son, tío. Me encantan, ¿eh? Y ojo, porque que no se vea como una falta de respeto. Lo que pasa es que hay personas que te dan tanto sabor y tanta sazón, que si no te paras a bailar, pues no, no pasa nada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias.